Bienvenido en tonos financieros, en el video anterior hablamos de 8 poderosas razones por las cuales tendrías que considerar en este año a la plata como parte de tu portafolio de inversión. En esta ocasión vamos a hablar del por qué es probable que el precio se dispare particularmente en 2020. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal si es que esta información te es de utilidad. Igualmente, da clic en la campanita para que el sistema te avise cuando actualizamos. Respecto al contenido de este video. La perspectiva del precio a futuro de la plata se encuentra fortalecida al alza en razón de la escasa evolución precisamente del precio final al consumidor de este metal. Y es que en los últimos años ese precio ha provocado que algunas compañías extractivas dedicadas a la minería de este metal hayan comenzado a extraer también oro para mejorar los resultados. Y de hecho han dejado la explotación de la plata. Lo cual ha provocado una reducción en los inventarios de venta y según varios analistas, esto podría desembocar en una crisis de suministro del metal plateado. Y es que según explica Stefan Gleason en Monex Metal Exchange, la plata ha tenido una actuación mucho peor que la del oro durante el primer semestre de 2019, durante el cual la ratio oro-plata ha crecido hasta los 95 puntos, su nivel máximo de los últimos 27 años. Con esto ha superabundado la existencia del metal plateado frente al oro y como consecuencia se ha desplomado el precio a nivel internacional. Este mensaje de superproducción ha sido captado inmediatamente por la industria minera. Y en el caso especial de la plata, los productores primarios de este metal, que son muy escasos y las compañías que exceden plata también suelen extraer oro, han decidido dejar de producir el metal plateado ya que no les redunda utilidades. Y han preferido ya centrarse en otros metales como el oro y aquellos secundarios que se exceden de la misma industria. La crisis en el precio de la plata ha provocado que las compañías hayan decidido invertir más en la producción de oro y menos en la de plata, lo que resulta en una escasez del metal, dada su baja rentabilidad. Según analistas de Metales Preciosos, la mala trayectoria de la plata durante los últimos años y sus mal fechos precios están impidiendo a las compañías mineras generar beneficios. Y es por esta razón que las compañías se han visto forzadas a adaptarse y centrar sus esfuerzos y capitales en aumentar la producción de oro en vez de la de plata. Si consideramos que la plata cada vez está siendo más importante en la industria, podemos deducir que esta escasez va a redundar en una mayor demanda y consecuente aumento del precio, muy probablemente hacia 2020, adelantándose así la escalada de precios que se esperaba para 2030. Esto significa que el mercado de la plata se está empezando a encontrar en una situación de insuficiente suministro del metal. De hecho, los datos de The Silver Institute apuntan a que en 2018 se registró ya una reducción del 2.4% en el suministro global de plata y todo apunta a que la situación no va a mejorar en 2019 y menos aún hacia 2020. Esta reducción del suministro de plata procedente de la minería puede convertirse, en conclusión, en un factor que acabe disparando los precios de este metal. Estos precios más altos podrían constituir el incentivo que necesita la industria para retomar la actividad de extracción de plata y recuperar la producción. Pero, según Grison, uno de los expertos en esta materia, hará falta una subida sostenida de los precios de la plata para que las cifras de producción justifiquen el que las mineras alteren la dedicación del metal al que extraen. Pues bien, espero este video te sirva de perspectiva. Igualmente, transmítelo entre tus contactos en caso de que éste les sea de utilidad. Te agradezco infinitamente. Mantente al pendiente de nuestras actualizaciones. Hasta luego.